Otra vez por sus actitudes, Eduardo Capetillo le quita la chamba a su esposa Bibi Gaitán. Ambos aparentan ser una de las parejas más estables y enamoradas del mundo del espectáculo, pero quién sabe qué pasa cuando se cierra el telón. Una vez más, por distintos contratiempos, esta pareja pierde una oportunidad de empleo. Nuevamente, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán están envueltos en un gigantesco escándalo. Tras anunciarse su salida de la producción, llamada a vencer la ausencia, la salida no se debe a que les falte talento o que sus capacidades histriónicas no llegan a un nivel adecuado, sino más bien es por la actitud de ambos artistas. Al parecer, entre ellos se están celando una y otra vez, y los demás miembros del equipo no pueden trabajar así. Varias fuentes cercanas han mencionado que Bibi Gaitán trata de llegar al foro de grabación con buena actitud, pero estar de malas para ella es algo normal. Muchos aseguran que cuando ella sale de su casa, algo pasa entre la actriz y Eduardo, que cuando llega al foro está roja como hormiga. Casi casi le sale humo por las orejas. Cabe recordar que antes de que ambos actores contrajeran al matrimonio, se dijo que existía un acuerdo entre ambos para que Bibi Gaitán ya no hiciera más telenovelas. Ella únicamente se dedicaría a su familia para ser madre y esposa de tiempo completo. La promesa de Eduardo era no salir con ninguna otra mujer. Lo malo vino cuando Eduardo Capetillo quiso incursionar en el mundo de la política. Esa jugada no le salió tan bien, así que perdieron muchísimo dinero, lo que los orilló a regresar a la televisión. Sin embargo, su regreso llegó con muchísimas restricciones. Y es que los celos no pueden desaparecer de un momento a otro como si se tratara de un acto de magia. No es tan fácil como sacar un conejo del sombrero. Se dice que a los productores les cuesta muchísimo trabajo contratar a ambos actores, ya que como dicen al puro estilo de Pimpinela, no se puede pensar en darle trabajo a uno sin pensar inmediatamente en el otro. Esto quiere decir que o contratas a Bibi y a Eduardo, o no contratas a ninguno. El paquete viene en dos por uno. Ahora se dice que por las actitudes que ambos tenían, a Rosy Ocampo no le quedó de otra más que tomar la decisión de mejor dejarlos ir. Se dice que ambos llegaban al foro con una actitud prepotente sintiéndose la reina de Isabel. Que la actitud de la actriz era mucho más notoria, cuando a cada rato ella tenía que contestar llamadas en su celular. Muchos involucrados en esta telenovela aseguran que incluso Bibi Gaitán tenía que compartir su ubicación exacta en tiempo real a una persona en especial. ¿Acaso habrá sido Eduardo Capetillo? ¡Por supuesto! O tal vez no. Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán estaban contemplados para participar en la nueva producción Vencer el pasado. Sin embargo, por las actitudes tan bonitas de esta pareja. Así como llegaron, así como se fueron. Prácticamente todos los presentes no los pudieron aguantar más. Lo cual derivó en la decisión de que era mejor no incorporarlos en la telenovela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.